Muchísimos hermanos, muy buenos días, segundo domingo de Pascua, es ya completa el domingo de la octava y es el de la divina misericordia. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Estaba la Alba María Llamándole con sus lágrimas Vino la gloria del Padre y amaneció el primer día Envuelto en la blanca túnica de su propia luz divina La sábana de la muerte dejada en tumba vacía Jesús alzado reinaba Pero ella No lo veía Estaba la esposa que aguarda Mueva el Espíritu a Laura En el jardín de la vida Las flores huelan la pascua de la carne sin mansilla Y quede quieta la esposa Sin preguntas ni patiga Ya está delante el Esposo venido de la colina Estaba la Alba María Porque era la enamorada Amén Mueva el Espíritu a Laura En el jardín de la vida Y el nuevo huerto Ha sido El jardín En la resurrección Cuanta alegría hermanos Poder experimentar La fuerza La gracia Atentos con cada antífona Cristo ha resucitado Y con su claridad Ilumina al pueblo Rescatado Con su sangre Aleluya Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne Tiene ansia de ti Como tierra Agostada Sin agua Como te contemplaba En el santuario Viendo tu fuerza Y tu gloria Tu gracia Vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida Te bendeciré Y alzaré las manos Invocándote Me saciaré De manjares exquisitos Y mis labios Te alabarán Jubilosos En el lecho Me acuerdo de ti Y velando Medito en ti Porque fuiste Mi auxilio Y a la sombra De tus alas Canto con júbilo Mi alma Está unida a ti Y tu diestra Me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cristo ha resucitado Y con su claridad Ilumina El pueblo Rescatado Con su sangre Aleluya Ha resucitado Del sepulcro Nuestro Redentor Cantemos Un himno Al Señor Nuestro Dios Aleluya Criaturas Del Señor Bendecida Al Señor Ensalzadlo Con himnos Por los siglos Ángeles Del Señor Bendecida Al Señor Cielos Bendecida Al Señor Aguas Del espacio Bendecida Bendecida Al Señor Ejércitos Del Señor Bendecida Al Señor Sol y luna Bendecida Al Señor Vientos Todos Bendecida Al Señor Fuego Y calor Bendecida Al Señor Fríos Y heladas Bendecida Al Señor Rocío 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 Y nevadas Bendecida Al Señor Tempanos Y hielos Bendecida Al Señor Escarchas Y nieves Bendecida Al Señor Noche Y día Bendecida Al Señor Luz Luz Y tinieblas Bendecida Al Señor Rayos Y nubes Bendecida Al Señor Bendiga La tierra Su Señor Y lo Ensalce Con himnos Por los siglos Montes Montes Y cumbres Bendecida Al Señor Frutos De la tierra Bendecida Al Señor Manantiales Bendecida Al Señor Mares Y ríos Bendecida Al Señor Setaseos Y peces Bendecida Al Señor Aves Aves Del cielo Bendecida Al Señor Fieras Y ganados Bendecida Al Señor Ensalzad No con himnos Por los siglos Hijos De los hombres Bendecida Al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes Sacerdotes Del Señor Bendecida Al Señor Siervos Del Señor Bendecida Al Señor Espíritus Justos Bendecida Al Señor Santos Y humildes Bendecida Al Señor Ananías Ananías Asarías Y Misa El Bendecida Al Señor Ensalzado Lo con himnos Por los siglos Bendecida Bendecida Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Ensalzemos Lo con himnos Por los siglos Bendecida 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 Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ha resucitado el Señor tal como se los había anunciado. ¡Aleluya! Salmo 149. Corona toda la subida en la que nos lleva a los laudes para entrar con alabanza por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Cantada al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, ha resucitado el Señor tal como se los había anunciado. Escuchemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 40. Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese, no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros, nosotros hemos comido y bebido con Él, después que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y Él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios, juez de vivos y muertos. De Él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en Él, recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Este es el día en que actuó el Señor, sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Aleluya. Que así como Tomás, Santo Tomás, nosotros lleguemos a decir, Señor mío y Dios mío. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos a Dios, Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesús, nuestro Jefe y Salvador, y aclamémoslo diciendo, ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Toda esta semana, con toda esta oración, hermanos, nos ayudará a discernir, a tener alegría profunda, que nada nos la puede quitar. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Padre Santo, que hiciste pasar a tu Hijo amado de las tinieblas de la muerte a la luz de tu gloria, haz que podamos llegar también nosotros a tu luz admirable. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que nos has salvado por la fe, haz que vivamos hoy según la fe que profesamos en nuestro bautismo. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que quieres que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu derecha, líbranos de la seducción del pecado. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Haz que nuestra vida oculta en ti con Cristo, brille en el mundo para que aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Ilumina, Padre, con la luz de tu Hijo, todo este ejército orante. La luz que ha resplandecido en la gloria de la cruz, la tengamos nosotros gozosos día por día para anunciarte. Hemos sido comprados a precio de sangre, verdaderamente ha resucitado. Mira con bondad al Santo Padre, el Papa Francisco, a nuestros cardenales, obispos en sus diócesis y arquidiócesis, a nosotros sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, todos los laicos, para que la iglesia sea sal, luz y fermento en el mundo, recinto de paz y de amor, de libertad, de justicia. Que tengamos siempre la mirada hacia los que más sufren y que tengamos una palabra oportuna ante quien está solo y desamparado. Que la iglesia sea esta sal que da sabor y por eso iluminados con la claridad de Cristo podamos anunciar con gozo el Evangelio. Pide lo que tú necesitas en este momento. Vamos a rezar por ti. Ten en cuenta, misericordia, Señor. Señor, misericordia. Señor, misericordia. Y recemos los unos por los otros. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitando pone en nuestra boca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, cuya misericordia es eterna. Tú, que reanimas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha reengendrado, y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con toda el alma digamos, demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz y en alegría, en esta nueva semana, hoy que culmina la octava de Pascua, seguimos en esta cincuentena pascual, hasta la venida del Espíritu Santo, que es Pentecostés. Misericordia, misericordia mía, misericordia, todos, misericordia mía, misericordia, oh Dios crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, misericordia mía, misericordia, misericordia mía, misericordia mía, misericordia mía, dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna, su misericordia. ¡Feliz domingo y feliz semana, hermanos!